¡Grande Rodó! ¡Qué golazo! ¡Venga Hiper Rodó! Toda la variedad de marcas y productos en un solo lugar y al mejor precio. Teléfono Fax Philips, 279 pesos con 90. Solo en Hiper Rodó. Teléfono Personal Light, 139 pesos. Con 100 pesos de crédito en llamadas y un radiograbador de regalo. ¡Venga Hiper Rodó! ¡El mejor precio! Y con estacionamiento propio. Por todo esto, yo elijo Rodó.